Con tres cojodilos en los bolsillos, también tiene. Qué abusivo. Ya le va a pegar... Juan Elías Comínges. Para pegarle Juan Chico Mínges. Es penal para Universitario. Estamos en 31. Ya le va a pegar Juan Chico Mínges. Blanco, y hay cuatro partidos. Ya le va a pegar Juan Chico Mínges. Listo para darle. Juan Chico Mínges, va Comínges, Comínges. Gol. Gol. De Universitario de Penal. Con calidad. Juan Chico Mínges. Para cerrar el partido. Universitario 4. Los Santos. Dos gol. Dorado.